Pues como dice el refrán, a buen tiempo mejor cara todavía, porque sí, porque estamos aquí en esta eterna primavera que vivimos en la Costa del Sol. No sé cómo andarán las cosas en Cuenca, donde allí la nieve se hace acto de presencia cada invierno. Alejandro Vega, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Raquel. Acá por Cuenca todos con cara de investido, Raquel. Sí, sí, o de desvestidos. Exacto, tal cual, porque mire, yo estoy tratando en este momento de esquivar las embestidas de los investidos, porque se invisten para investir, e investidos ellos de nudo nosotros, investidos ellos, investidos todos nosotros. Vale, vale, ya, ya, ya. Dejamos a los investidos que todavía están por investir, además. Qué barba, qué locura esta. Y hablando de investidos, digo, de investidos, perdón, vean el beso que se dieron en la boca a este chico Pablo Iglesias y... Es un beso soviético. ¡Exactamente! Sí, sobre todo debe tener una foca en la boca. ¿Por qué? Pero Raquel, qué cosa más rara esta. Uno decía la naranja mecánica, la naranja mecánica se peleaba a este pavo Iglesias con Rivera, ¿no? Sí. Y le decía pavo Iglesias, pavo Iglesias, y yo los veía y me acordaba de la película Feo, Sucios y Malos. Vale. Ellos decían la naranja mecánica, bueno, qué barba esta gente, lo vamos a tener que llevar a un médico para que nos cuide. Doctor, doctor, ¿qué le pasa, amigo? Dice, tengo un hueso afuera. Pues hágalo pasar, mi viejo. ¡Claro! Hablando de salud, de comida, ¿no? Y de película, qué gordito salió de la cárcel Otegi, ¿eh? Sí, muy repuesto, ¿eh? Y seguro que con un montón de ideas por poner en práctica. Sí, qué bonito este... ¿Cómo se llama Otegi? Se come bien en la cárcel, ¿no? ¿Quién paga toda la cárcel, la calefacción, la comida? Pues usted, y yo, y a ver quién cree. O sea que yo lo estoy engordando al tipo este. Qué barba, bueno. Adivinanza, Raquel. Venga. Una cajita chiquita, blanca como la cal. Todos la saben abrir, nadie la puede cerrar. ¿Qué, Raquel? No lo sé, no puedo pensar hasta ahora, ¿eh? El huevo, el huevo. El huevo. ¿Usted qué no empieza a pensar, porque yo no pienso nunca. Se me agotó la neurona a las siete y media de la mañana. Yo me voy a dedicar a la política, como no pienso. ¿Vio que un dangarín, lo vio, qué pillo que es, ahora le quiere echar la culpa al rey Juan Carlos? Hombre, a alguien hay siempre que echarle la culpa. Eso es una máxima de cualquier imputado o de cualquier investigado. Pero es una cobardía, qué malo es un dangarín. Lo único falta que diga que también Juan Carlos andaba con Corina, que lo difame. ¿Usted sabe lo que es una lápida, Raquel? ¿Una lápida, lo que se pone a los fallecidos en el cementerio? No, Raquel. Una lápida es una china que cuela el higelo. ¿Cuánta crisis, Raquel, en España? Estoy desesperado, Raquel, con la crisis, ¿de verdad? Todavía. Dios mío, ¿no vio la crisis? ¿Qué hay? Hay un señor que se llama Maroto, qué bonito, se casó hace poquito, ¿este hombre lo conoce? ¿Eh? Qué lindo, Maroto. Bueno, dice que está tan mal de dinero que quiere alquilar su vientre, no sé qué quiere decir. ¿Perdón? ¿Alquilar qué? Dice vientre de alquiler, quiere poner una ley, se ve que no tiene dinero. Ah, vale, bien, bien. ¿Y qué era, la danza del vientre, no? Seguro. Bueno, si seguimos así con esta crisis, nosotros vamos a tener que alquilar el cústico, Raquel. Bueno, pobre, se murió el sordo, Raquel, se murió el sordo. Y le hicieron un minuto de silencio. Total, para nada. Claro, pobrecito. Bueno, Elton John tiene dos hijos adoptivos, y dice que cuando él se muera no le va a dejar la herencia, porque quiere que estos chicos se hagan machos, que aprendan a vivir hechos. Jolín, qué cosas, de verdad. De verdad. Bueno, que se venga aquí a Andalucía, que con el impuesto de sucesiones ese no le va a dejar nada, efectivamente, a su... Claro, no, bueno, y a Susana Díaz le encanta, este, el pianista. Tiene, dice que tienen que aprender a ser machos los chicos, tienen tres y cinco años, y los manda a hacer la tarea, a recoger los platos, lavarlos, limpiar, ayudar en la cocina, recoger la habitación y ayudar en el jardín. Tres y cinco años tienen los chicos. Qué rico este... Hay estos padres, padres, porque son dos padres. Esto es un borracho que se sube a un autobús, y una señora lo mira al borracho que está en el autobús y le dice, usted está yendo derecho al infierno, y el borracho dice, Jolín, me he vuelto a equivocar de autobús. Bueno, está un borracho sentado en una esquina, y llega un policía y le pregunta, señor, señor, ¿usted vio a un tipo doblar la esquina? Y el borracho le dice, no sé, cuando llegué a la esquina estaba doblada. La ley de la Elena dice, ¿qué haces, Leire? Escriba una carta, Elena. Ay, ¿para qué eres la carta, Leire? Es para mí misma, ah, para ti misma. ¿Y qué dice? Ay, no sé, llega mañana, dice. ¿Usted sabe qué hace dos fantasmas en un huerto? No. Y sembrar el pánico, ¿verdad qué? Bueno, ¿qué me cuenta Marcio Ortega, pobrecito? ¿Vieron qué le pasó? Pues sí, que es el segundo de la lista, Forbes, vamos. Sí, pero tardó diez años en juntar 52.000 millones de euros. Aquí no se puede vivir, Raquel. De verdad, ¿eh? Aquí ya no se puede vivir. Dice que en la India al ejército le han tomado para su ingreso un examen, pero en calzoncillos para que no se copien. Sí, es verdad, lo escuché en la noticia ayer, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, estaban todos en calzoncillos haciéndola la tarea y yo me imaginaba, por ejemplo, a Pujol en calzoncillos para que no robe. Deje, no la imagina. ¿Usted se lo imagina? O a Rato, a Blesa, a Rajoy y todo en calzoncillos, a Rita Barberá, a la Pantoja. Ah, no, pero no usan calzoncillos, ¿no? Bueno, Raquel, un chino, un japonés y un español hacen una apuesta para ver qué persona conocen con el nombre más corto del mundo. Sí. El chino, el primero salta y dice, en mi pueblo tengo un amigo que se llama Oh. Oh, nada más. El japonés se ríe y dice, el señor que a mí me alegran los relojes se llama Cassio. Y el español partiéndose de risa y dice, gano yo, porque yo tengo un tío mío que no se llama Ni O, Ni Casio, mi tío se llama Ni Casio. Es buenísimo, chistos, Raquel. Casio, el Leló, ¿entiende el Leló? Totalmente lo entiendo. Gracias, Alejandro Vega. Hasta el martes. El Leló, no mal que la sea.